De los temas originales continuamos con los temas de Desamor Esto que llevo por nombre, no quiero que regreses Un saludo para el compa Paco detrás de las cámaras Compa Edgar, suena más o menos así, compadre Si te vas, no quiero que regreses Mi cariño, te entregué varias veces Y de nuevo, me vuelves a fallar Pero no te preocupes, que no volverá a pasar Si te vas, haz tu favor, no vuelvas Suficiente, tuve con darme cuenta Que no eres como yo lo pensé Me arrepiento de todo, de este amor que te entregué No quiero que regreses No vuelvas nunca más Te entregué mi cariño y mi corazón Y tú me pagaste con una traición Pero no quiero que regreses No vuelvas por favor No sabes valorar un verdadero amor Dejaste en mi pecho el más grande dolor No vuelvas por favor No vuelvas por favor No quiero que regreses No vuelvas por favor No vuelvas por favor No sabes valorar un verdadero amor Dejaste en mi pecho el más grande dolor No vuelvas por favor 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 Gracias.